Dios bendiga a todos los que nos ven por medio de este canal Juntos contra la Apostasía Gracias por estar aquí Te incentivamos a suscribirte a nuestro canal Juntos contra la Apostasía Apretando la partecita debajo que dice suscríbete También apretando la campanilla que está a la par de lo que dice suscríbete Para que seas parte de este canal Juntos contra la Apostasía Esperamos ser de bendición para tu vida, para tu familia, para tu casa Así que suscríbete, no te olvides de hacerlo para que seas parte de este grupo Juntos contra la Apostasía Y así te llegue el sonido de alerta cada vez que estemos en vivo Transmitiendo alguna predicación Así que no te olvides de hacerlo y disfruta de la predicación que viene más adelante Que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu amigo Hermes Zúñiga ¡Estamos en una fiesta! Ahora usted que está sentadito ahí, no se vaya a mover ¡Gloria a Dios! Porque cuando es el mensaje empezamos a caminar para allá y para acá Ahorita las puertas de los baños van a estar cerradas ¡Gloria a Dios! Si usted está enfermo al final, coramos ¡Estamos de acuerdo con nosotros! Y si usted traje ocho chicles por ahí, aguárdenlo Y si dice, uno de tanto, los hermanos diáconos también se lo pueden dar a ellos Y al final se lo devolvemos, amén ¡Gloria al Señor! Y con nuestros niños, tengamos un poquito de paciencia ¡Gloria al Señor! Vamos a aprovechar la palabra del Señor Dios bendiga la vida en nuestro hermano ¡Gloria al Señor! ¡Nos única gloria al Señor que viene con nosotros aquí en San Francisco Que viene con la palabra de Dios Así que el tiempo es con él y la atención y la reverencia con cada uno de nosotros ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre mis amados hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¿Está alcanzado ya hermanos? ¡Sus! Amén que Dios bendiga a los jóvenes en esta noche ¿Cuántos decimos a él? Dios bendiga a cada joven que ha venido de cada iglesia, de cada congregación Que Dios le bendiga en grande manera Mi nombre es Hermes Úniga Estamos en el ministerio evangelístico Una voz en el desierto Mi esposa hoy está conmigo Estamos en la ciudad de San Francisco Donde nosotros vivimos Amén así que estamos cerquita Siempre estamos predicando fuera de la ciudad En diferentes estados de la nación Y nos toca estar a veces lejos de casa Por tres, a veces cuatro días Lejos de mi esposa Lejos de mis hijas Y estoy gozoso hoy Porque estoy aquí en San Francisco Amén Mi esposa hoy está conmigo Me trató su hija también Aunque están dormidas ahí Pero aquí las tengo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Me duele cuando me toca irme Ya saben que me duele por tres, cuatro días Y me dicen Papi no te vayas Pero este es el ministerio Amén A la dolor A veces yo voy llorando en el avión Mi padre ayúdame Guarda a mis hijas Pero la Biblia dice Que no es capaz de dejar Madre, padre, esposa Ha ido por mi causa No es digno de mi guía Y ahí se cumple la palabra No estoy dejando a mi esposa Pero por causa del Señor Me despego de ella por unos días Amén Así que Dios bendiga Amén A cada ministro que está aquí en esta noche A cada pastor Que Dios le bendiga también Que Dios le fortalezca Amén Sus vida Sabemos que no es fácil el ministerio Pero cuando Dios llama Dios respalda Cuando decimos amén 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 Así que en esta noche Están listos para la palabra Mis queridos hermanos Amén Están listos para la palabra Amén Vamos a ver entonces Y nos vamos a gozar En esta noche Si es un endemoniado Va a empezar a gritar ahí Desde aquí yo lo voy a ver Con mis ojitos Llenos del Espíritu Santo Si está lleno de demonios Va a cambiar su rostro En este instante Pero si está lleno de Dios Se va a gozar En la predicación De la palabra Aleluya Gloria a Jesús Vamos a irnos Al primer libro De Samuel En su capítulo 10 y 7 10 y 7 Primer libro de Samuel Capítulo 10 y 7 Verso 1 En adelante Gloria a Jesús Gloria a Jesús Que ya atrás lo tienen Hermanos No va a sacar Una biblia De teléfono Que miran pornografía Aleluya No va a sacar Biblia de teléfono ahí Aleluya Samuel la está metiendo En la iglesia No se avergonzando el evangelio Porque el poder de Dios Romano 1 16 Saque su espada Aleluya Gloria a Jesús 17 1 en adelante Dice que el nombre del Padre Del Hijo Y la dirección del Espíritu Santo Y todos decimos Amén Los filisteos Se juntaron Sus ejércitos Para la guerra Y se obregaron En Soco Que es de Judá Y acamparon Entre Soco Y acamparon Entre Soco Y a Seca En Efes También También Saúl Y los hombres De Israel Se juntaron Y acamparon En el valle De El Naja Y se pusieron En orden De batalla Contra los filisteos Y los filisteos Estaban sobre un monte A un lado Israel estaba Sobre otro monte Al otro lado Y el valle Entre medio De ellos Salió entonces Del campamento De los filisteos Un panadín El cual se llamaba Goliat De gad Y tenía de altura Seis codos Y un palmo Y traían Un casco de bronce En su cabeza Y llevaba Una cota de malla Y era el peso De su cota Cinco mil Ciclos De bronce Sobre sus piernas Traía gremas De bronce Y jabalina De bronce Entre sus hombros El Esta de su lanza Era como Un rodillo De telar Y tenía El río El hierro De su lanza Seiscientos ciclos De hierro E iba Su escudero Delante de él Y se paró Y dio voces A los escuadrones De Israel Diciendo Para que os Habéis puesto En orden De batalla No soy yo Darme un hombre Que pelee conmigo El hierro Dice Este tipejo Gigante Y con lo primero Que quiero empezar A predicar A predicar en esta noche Es que hay gigantes Que están amedrentando Y amenazando Al pueblo de Dios En este año 2019 En este siglo XXI Gigantes que están atacando Los ministerios Gigantes que están atacando Matrimonios Gigantes que están atacando Nuestra salud Gigantes que están atacando Nuestros jóvenes Gigantes que están atacando Toda la iglesia cristiana De estos últimos tiempos Y yo creo que si Dios Nos ha permitido a nosotros Como iglesia última Como la última generación De los últimos tiempos Hermano Es para estar Al frente De la batalla Es para estar al frente Prendiendo esta buena batalla De la fe De la cual Le llamó El apóstol Pablo La buena batalla De la fe Si nosotros fuimos llamados En este último tiempo No es por cualquier cosa No es por casualidad Es para que le hagamos frente A los gigantes De los últimos tiempos Si tú no le haces frente A los gigantes De estos últimos tiempos Déjame decirte Que caerás derribado Por causa de ese gigante Pero en esta noche Hemos venido a esta iglesia El príncipe de paz A decirte Que Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino de poder Y de dominio propio Para derribar gigantes Para devolver Y hermanos Muros Que se levantan Contra la iglesia Cuando decimos amén Cuando decimos amén Y es que había entre los Hermanos israelitas Un rey llamado Saúl Hermano Que lamentablemente La Biblia Lo que hemos leído ahorita Dice que tuvo miedo Cuando escuchó Al gigante Que estaba boconeando Que hermanos No ha escuchado Ese dicho usted Que dice El perro que ladra No muerde Hermano Ese dicho Se cumple aquí pues Porque goleás No estaba tocando Israel Tan solamente Estaba boconeando Solo estaba Hermano Gritando Pero no Los estaba tocando Que triste Y lamentable Ver a un ministro Que tan solamente Por el ruido Del diablo Se amedrentan Se van para atrás Y Dios No te ha dado Un espíritu de cobardía Hermano Había un gigante Llamado Goliat Hermano Un hombre Residente Un gigante Residente De casa Ciudad Filistea Y aparte De este gigante Habían otros Cuatro gigantes Hermano Estos otros Cuatro gigantes Eran también Hermanos De Goliat Eran de la misma Raza Bendito sea El nombre del Señor Para siempre Hermano Dice la palabra Del Señor Que más adelante Cuando usted Sigue leyendo El primer libro de Samuel Se da cuenta Que vuelven a matar A Goliat Pero se encuentra Raro el asunto Porque David Ya lo había matado Parece ser Que hay una contradicción En la Biblia Pero no es contradicción Sino que el nombre De Goliat Era una dinastía Moría uno Y el otro gigante También se llamaba Goliat Así como cuando El rey Herodes Se moría un Herodes Y el que se levantaba También le llamaban Herodes Entonces Goliat Tenía otros Cuatro hermanos Por todos Eran cinco Bendito sea El nombre del Señor Para siempre Quien era Goliat Ese es el tema Que estamos Praticando En esta preciosa noche Quien era este gigante Porque la gente dice Este era un personaje Cualquiera Pero déjeme decirle Mi hermano Que este no era Un personaje Cualquiera El mismo historiador Flavio Josefo Lo saca A relucir En sus historias El hermano En el siglo primero Flavio Josefo Empieza a hablar De Goliat De Goliat Y dice Flavio Como este personaje Ametrento al pueblo judío Tan solamente Un personaje Pero quien Era Goliat Era un gigante La Biblia nos habla De gigantes Hermanos En el libro de Génesis Capítulo uno En adelante Dicen que había gigantes En el tiempo De Noé Quienes eran Estos gigantes Algunos dicen Que era Hermano Una mixtura Entre los Cetitas Y los Cainitas Entre los Hijos de Dios Y las hijas De los hombres Pero la verdad Es que eso No es cierto Eso no es real Quienes eran Estos gigantes De Génesis Capítulo 6 Y quien Era el gigante Llamado Goliat No era cualquier Personaje El gigante Llamado Goliat Era una mezcla Diabólica Hermano Entre satanismo Y humanismo Bendito sea El nombre del Señor Por eso salió Este personaje Tan grande Tan gigante La Biblia dice Que era De estatura De 300 centímetros La medida Que da la Biblia Medida Hermano Y sacada En la medida Nuestra En centímetros Es un gigante De 300 centímetros Sin ir a agoniar ¿Quién es Este misterioso Personaje? Era una mezcla Diabólica Era una mezcla Entre humanismo Y satanismo Por eso Se quiebra la cabeza De donde salieron Los gigantes De Génesis Capítulo 6 No eran cerditas No eran cerditas Hermanos Esos gigantes Era una mezcla Diabólica Entre el humano Hermano Y satanás Bendito sea El nombre del Señor Por eso Que salían Esos monstruos Por eso Cuando Noé Dios le dijo A Noé Construye un arca Porque voy a deshacer Todo esto Que se ve Porque aquellos Grandulones Eran hermanos Personajes Satánicos Y me llama la atención Porque la Biblia Dice Que en el último tiempo Iba a haber Una mezcla satánica Entre el humanismo Y el satanismo Metido dentro De la iglesia El apóstol Pablo Habló de esto En primera carta Timoteo Capítulo 4 Verso 1 Dijo que en el Postral tiempo El demonio Se iba a meter Dentro de la iglesia Y se iban a formar Gigantes en medio Del pueblo del Señor Se iban a formar Goligaces en medio Del pueblo del Señor Que iban a amedrentar Al pueblo de Dios Un fuerte aplauso Dios en esta noche ¿Quién era Goligaz? Tres metros de altura Trescientos centímetros La malla que él traía Pesaba cinco mil Ciclos de bronce Ciento veintiún libras El casco pesaba una libra El protector de las piernas Pesaba dos libras Su lanza pesaba Catorce libras Hermano Por todo el peso Que él traía En su cuerpo Hermano Todo el peso Que él traía Traía más de Trescientas libras Cargando con él Que humano normal Puede cargar Trescientas libras Y moverse Como cualquier cosa Para pelear Ningún ser humano Normal Entonces ¿Quién era Goligaz? ¿Quién era Goligaz? Yo le puedo asegurar Que si nosotros Que tomamos leche De esa Rascuache Le dijéramos a levantar La espada de Goligaz No pudiéramos con ella Porque era una espada Hermano De un peso Sobremanera Su lanza Hermano Era una lanza De un peso Sobremanera Hermano Su escudo Su casco Todo lo que él traía Hermano Era de un peso Sobremanera Que no cualquier Humano Hubiese podido Con ese tipo De carga Permítose el nombre Del Señor Por eso es que el mismo Flavio Josefo Escribe y dice Que este tipo Llamado Goligaz Venía del mismo Infierno Por eso hermano Dice Que Israel Estaba parado En un lugar Y los filisteos En otro lugar Y salía Dentro de la fila De los filisteos Un gigante Llamado Goligaz Salía Y salía Y el glándulo En medio Cómbianme uno aquí En medio Y enfrente de mí Tráiganmelo Si me gana Entonces nosotros Seremos el clavo De ustedes Pero si nosotros Si yo les gano Ustedes serán Nuestros esclavos Dice la Biblia Hermano De que Saúl Con todo el ejército Al escuchar Las palabras De Goligaz Empezaron a turbarse Y empezaron A llenarse De temor ¿Sabe por qué Saúl Se llenó de temor Al frente del gigante? Porque dice Hermano amado Primer libro de Samuel Capítulo 16 Verso 4 Que el espíritu De Jehová Se había Apartado Del rey Saúl Mira el secreto Mira el secreto Mira el secreto De la presencia Mira el secreto De la presencia Dice El primer libro De Samuel Dice el 4 Que el espíritu De Jehová Que la fuerza Es el poder Del cielo Es la unción De lo alto Es la gloria De Jehová El espíritu De Jehová Que es el que te hace Danzar Que es el que te hace Praticar Que es el que te hace Sanar a los enfermos Que es el que te hace Hermanos Dice José Abrir el mar rojo El espíritu De Jehová Se había apartado Del rey Saúl Aquí viene lo bueno Papá Aquí viene lo bonito Porque cuando la presencia Se va de un ministro Le tiene miedo A los gigantes Cuando el espíritu De Jehová Se va de la iglesia La iglesia Le tiene miedo A los gigantes Cuando el espíritu De Jehová Se aparta Del ministerio pastoral Entonces el pastor Le tiene miedo A los gigantes El gigante Se mete en la iglesia Y lo amenaza El gigante Se le mete en la casa Y lo amenaza El gigante Se le mete en el trabajo Y lo amenaza Y cuando el pastor Ya no tiene presencia Cuando un líder Ya no tiene presencia Cuando el espíritu De Jehová Se ha alejado De un ministerio Entonces el ministerio Le dice al gigante No Mejor me doblego Ante ti Porque no te puedo vencer Está bonito Está bonito Miren que tremendo Cuántos jóvenes Están aquí esta noche Levanten las manos Jóvenes 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 Cuando la presencia No está en manos La iglesia No está en peligro Cuando el pastor Está perdiendo La presencia La iglesia Con el peligro Pero para eso Dios le está a sus esposas A ellos Ella es la ayuda Irónia Ella es la ayuda Irónia Y cuando dice Papito ¿Sabes qué? La presencia Se te está yendo Es mejor que Subamos al monte A buscar la presencia Porque sin la presencia Esta iglesia No puede correr Sin la presencia Este ministerio No puede avanzar Se puede llenar el templo Pero de qué ¿De qué? ¿De qué? Se puede llenar el templo Pero de qué Aleluya Entonces el rey Saúl Miró a Goliat Se mire muy grande No podemos contra él Y aquí estamos Cuando Goliat Vio a Saúl Que se amedrentó Se llenó mal de valor Ay me tienes miedo Por mayo Día salía Que salga un mugroso De eso que se dice En Pentecostal Aleluya Que salga uno de esos Que danza mucho Que mucha danza Que salga uno de esos Dice Goliat A quien enfrente A ver si puede Y Goliat Lo empieza a registrar Porque Goliat También conoce Un poquito de palabras Goliat Lo empieza a ver Desde la cabeza Hasta los pies Dice Goliat Ese chancho No puede conmigo Esa chancha No puede conmigo Porque no tiene presencia Goliat sabe Quien tiene presencia El demonio sabe Hermano Quien tiene presencia Por eso es que es necesario Que la iglesia Se llene De la presencia De Dios Ahí está De Goliat Y pongo a los pastores Porque ellos son maduros No hay más De enojar conmigo No, no Goliat 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 Estaba viendo El rey Saúl De eso Lo tengo aplastado Es que pues Me imagino que Saúl cantaba El diablo Está aplastado Está aplastado Está aplastado Y cuando le salió Goliat Al frente Mira que me tenías Aplastado Papá ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Es que no se trata De cantar solamente Se trata de vivir Lo que canto Se trata de vivir Lo que está cantando Se trata De caminar En ese espíritu De santidad Que Dios le manda En su palabra Ahí está Goliat Hermano Eh Venía con fuerza Goliat Era un gigantesco Era un gigante Era un satánico Venía Satanás En medio de él Hermano Israel Era el pueblo de Dios Israel Cuando Moisés Lo sacó de Egipto Y el mar rojo Se abrió Cuando Dios Lo metió en el desierto Maná cayó del cielo Cuando ellos tenían sed Una roca Se abrió Y les dio agua Pero ¿Por qué Tenían miedo Frente a ese mosco Que estaba Al frente de ellos? ¿Por qué tenían miedo? Porque ya no había presencia La mala atención Que Pablo dijo Que en el último tiempo Y va a haber una mezcla De satanismo Lo habló el apóstol Pedro Lo habló Judas Lo habló Santiago Lo habló Juan Lo habló Pablo En cada carta apostólica Hay una reprensión Hay una advertencia Para los pastores Estén atentos Porque para el último tiempo Se desatará Un espíritu de mentira Que se va a estar dentro De las congregaciones Y es el gigante Aún entró Le gustaron otras cositas Le gustó la carnita Le gustó lo bonito Que se le daba Y desobedeció A la voz de Dios Entonces Dios Lo desechó Hay muchos que caminan Ya desechados Desde muchos años atrás Dios ya lo desechó Parece Por eso su iglesia Se parece a la iglesia En manos del mismo El diablo De mucho infierno Porque ya no tiene El temor de Dios El espíritu de Jehová Se fue De sus iglesias Yo no sé Bueno Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Unos poquitos pelones Aleluya Y todavía entramos Esta es nuevamente La base del mensaje Así es Amén Está bien Lo bueno No De aquí Aquí no creo Que voy a venir yo A decir Mira el primer Para darme una oferta Por aquí En este canastito No Vengo a decir Que la verdad es la cara Vengo a quedar La vida con la palabra Alguien le quiere Conhecir a la iglesia El que quiere Conhecir a la verdad Al pueblo del Señor Y si alguien te ama Ese alguien Te dirá la verdad En tu misma cara Parece que hay muchos Ahorita como Saúl Que está nervioso Aleluya Ya me descubrieron Dice Aquí no vaya a pasar Para que yo deje profecía No La profecía más clara Es la palabra Esta palabra Le pega La cara mentiroso Esta palabra Le pega La cara al borracho Le pega La cara al útero Le pega La cara al fabricario Al noberero Al peliculero Hermano Hermano Dios Es santo Y su palabra Y su palabra Hombre Lo que me gusta Lo que me gusta Esa Dice el diablo ¿Qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó jovencita? ¿A dónde están La jovencita? Se nos fueron ¿Dónde están? No, no, no Es que la jovencita Dice Si se miren Cállese papá Si esa lengua Son las de mi hermano Galareno ¿Cómo lo identifica Goliat? Si anda vestido Como lo que tengo Yo ahí afuera Miren Esa ropita De esa hermanita Tan pegadita Del fuerte Que se le mira Qué gusto ¿Qué pasó? Si en la escuela Estos hipóteses Les hablan más claro Que nosotros En la escuela Les hablan claro Hermano No hable así A esta gente Hay que decirle La verdad La cara Una reguera De chanchos Metidos en la iglesia Una reguera De cerdos Metidos en la iglesia Y me vuelto a ver Y me vuelto a ver Y me vuelto a ver Que con él ni te nada Hay que te tiene Que decir la verdad Sinvergüenza Y voy a decir Diablo Mentidoso Arrepiéndeme Antes de que sea Demasiado tarde Y entendemos hermano Lo que viene empezando De dos meses Tres meses Pero un viejito Sinvergüenza De un año en la iglesia Dos años en la iglesia Que venga con unos pantalocitos Mamey aquí Que venga a decir Que yo no sé qué Y esos pantalocitos Están pegaditos No Eso es de Ricky Martin Parecen homosexuales Parecen maricones Parecen gay Y eso es lo que quería decir Que es ese tipo de ropa Y los pastores Miren a mi gante Que va metiéndose Goliale Empieza a meditar Pastor Si te atreves a sacarme Mis diezmos Se van conmigo Así es Aleluya 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 Tengo yo con mi esposa Somos diez por todo Dos líneas de la iglesia Se va a quedar vacía Si me reprendes Quien va a venir por nosotros Eres útil Pero no eres indispensable Váyanse si quieres Pero no tenemos basura En la iglesia Tenemos gente santa Gente pura Gente que se guarda Para Dios En santidad Volviera a pegar Estamos medrentando Y eso es lo que está medrentando En la iglesia de hoy Está metido dentro En la iglesia hermano Ese diablo es mentiroso Se mete el suavecito Y los pastores No dicen nada Ya les puede estar cantando aquí Con aquel montón de aritos Que parecen árboles de navidad Aleluya Les ponen aquí Y aquella reguera de basura Les brilla en las orejas Si amén Bien Aleluya Y aquel albinero Y con aquellas lágrimas Le está saliendo Todo el petún negro Que se había echado en los ojos Aleluya ¿A dónde está Que se hagan maligua Bendito Dios Aleluya Se pintó la cara hoy Porque el diablo Hoy se volvió pintor Aleluya ¡Alto! El diablo les ha hecho Una esprayadora Una bombita Una esprayadora Actualizada Aleluya Y ahí una que Solo un poquito Porque me miro Muy paladito aquí Un poquito de rosadito Un poquito de negrito Por acá arriba Y se entiendo Así que ten un poquito De fuego en el infierno Por tonta Por calzón Aleluya Venimos En el nombre del Señor Y los pastores No están diciendo nada Los pastores Están calladitos Lo que quieren Es ver un templo lleno El pastor está listo ¿Cómo no quisiera Esto? A rebalsar Y poner cías arriba Y para allá Pero si deja meter Al diablo aquí Se le va a llenar Todo esto Se le va a llenar Claro que se le va a llenar Y para que después Pueda sacar al goleón Aleluya Aleluya Aquí pueden venir Como quieran Y de los perversos Pero están viendo ahí Porque hay muchos mentirosos Que dicen Ay no Anda larga Y con el corazón sucio Predicamos santidad Por dentro Y también por fuera Santidad interna Y santidad externa No hay excusa Los dos lados Dios los anda buscando El corazón Y nuestro Señor Porque hay otro Y por fuera Santidad por todos lados Con el corazón Como lo tienen Aleluya A bonita tres cosas Pero cuando te cuento Te va a llevar el diablo El diablo Así es Aleluya Goliat Estaba medretando A Israel Simple y sencillamente Goliat Había tomado dominio En el pueblo Porque el espíritu De Jehová Ya no estaba ahí Y cuando el espíritu De Jehová Ya no está En una iglesia Se permite de todo Así es Aleluya Pero tenga cuidado Tenga cuidado Pastor Calixto Tenga cuidado Pues mírenos a ver Siete ya Con Marese Caminando Pero que la palpita Está enseñada Hija Te amo Vamos a la oficina Con mi esposa Esa palpita Se la tiene que quitar A la basura La esposa viene Y le saca 20 dólares Y le va a comprar Un abuelito Aleluya Voy a Dios Aleluya Vaya a comprar Una palpita De 60 Algúmico Pero deje de venir A traer carne Deje de traer tentación A la iglesia Hermanos ¿Qué es eso? Cuando van pasando Por aquí Se nos viene el calzón Marcado Por aquí Al frente del pueblo Y aquella carnalidad Mostrándose En frente del pueblo Del Señor Hermanos ¿Qué está pasando Acá el pueblo? Pero ¿Por qué? Los pastores No dicen nada Porque el Espíritu de Jehová Se ha alejado De ellos Vamos Son pocas las iglesias Que han quedado La mayoría están derribadas las mayorías han visto al gigante y están doblegados ante el gigante sí mundo sí mundo no podemos contra ti no podemos contra ti ¿qué voy a hacer? ¿hacés que recibiendo? no mi hermano sí podemos contra el mundo sí podemos contra la vida de la vida sí podemos contra el mortilaje sí podemos contra todo el trabajo que estamos viendo en la iglesia hoy claro que sí podemos sí podemos ¿le da pastores que podemos? ¿le da pastores que podemos? amén sí podemos ahora cuando el Espíritu de Jehová se va de un pastor ya Dios tiene otro preparado por eso tengan cuidado pastores que si la obra nació en el corazón de Dios cuando el Espíritu de Jehová se vaya de ti Dios tiene otro preparado Dios tiene a otro preparado y allá el perén de Julera estaba un jovencito de apenas 18 años de edad aproximadamente llamado David David se encontraba en la montaña más alta era un pequeño pero estaba lleno de presencia es que el hermano no conoce biología es que el hermano no ha ido al instituto bíblico pero eso dice lo que está decidiendo David estaba en el instituto David estaba en una montaña con las rodillas dobladas David se llevaba con una arpa cantando al Rey de Gloria en la intimidad adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores ahí le estaba capacitando al Espíritu Santo y le tenía preparado Dios para el movimiento exacto ya el Espíritu de Jehová se había apartado del Rey Saúl entonces Dios envió a Samuel hasta Belén de Judea hermanos para que uniera al Rey David y la presencia del Señor fue de la hermana sobre la vida mire que hermoso ese está lleno de presencia el cielo de Dios se mete dentro de ti el cielo de Dios te consume porque Cristo también estaba lleno de presencia y cuando fue al templo y vio que el pastorán dijo el cielo de Jehová me consume el cielo por su casa me consume cuando tú estás lleno de presencia el cielo de Dios te consume de tal manera que mira ahora la subida de la iglesia y dice eso no es que tú a barrerla bendito Dios Aleluya Aleluya David estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue al campamento de los israelitas y estaban los militeos ahí y vio a Goliat ¿sabe cómo lo vio a David? como un gato mugroso ¡Santo! mire que bonito ese está lleno de presencia que viene el diálogo ¿no? pastor estoy viendo que algo está pasando en medio de nosotros y el pastor puede decir pero ¿qué pasa a ti? no me pasó la presencia sobre mí estoy lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo Dios dice que hay que tener la casa del Señor en orden hay que tener la santidad en el altar hay que mantener el fuego del cielo encendido en nuestros corazones David hermano David cuando vio al gigante dijo algo está pasando aquí si Israel es el pueblo de Dios ¿por qué le tiene miedo al gigante? ¿por qué le tiene miedo al gigante? hermano no importa que tan grande sea la pastasía que se esté moviendo no importa que tan grande sea el modelo falso que se esté moviendo cuando el pastor está lleno de presencia dice no importa como vengas contra mí con espada lanza y jabalina yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y no me vas a vencer no me vas a derrotar ¿sabe por qué David recogió cinco piedras? porque Goliath tenía otros cuatro hermanos eran cinco no que eran de los cinco les iban a hacer a Goliath no tenía otros cuatro hermanos ahora vamos al Señor ahí que es tremendo pequeño pero lleno de presencia pequeño pero lleno del Espíritu Santo que no se cuantos otros jóvenes hay aquí si está lleno del Espíritu está lleno de carne si está lleno de carne hoy lo hemos visto que es el pecado del Espíritu y el cielo de Dios que consume no es posible hermano que esto está pasando en la iglesia ninguno tenga poco tu juventud si no sé ejemplo que decía el pastor pero amén aleluya sino el ejemplo de los creyentes en la conducta en el Espíritu en la pureza ¿cuál es la pureza? para el que Pablo estaba escribiendo sea un chancho aleluya aleluya para el que Pablo lo que estaba escribiendo ahí para muchos era vístete como una ramea enseñe tus pantas tus vergüenzas y trae tus vergüenzas pegadas a la iglesia y adivinen ellos así aleluya los postores lo que tienen que ver es a un gigante que viene metiéndose pero de esa muchacha y de ese muchacho se viene metiéndolo y hay que sacar las patadas del nombre del Señor hay que sacar ese espíritu de la iglesia hay que sacar ese momento de la iglesia hay que sacar esa humanidad de la iglesia hay que sacar ese diablo de la iglesia hay que sacarlo fuera 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 la mayoría de ustedes quizás me ha visto no me vayan a decir que me bendiga por favor si hubiera una hermana de aquí en pantalones de la calle me daría vergüenza que usted me dijera que me bendiga fuerza sinvergüenza chancha quiero decirte más cosas todavía bendito a Dios quiero decirte más pagana mentirosa hipócrita santina Jezabel Dalila no me digas todo el bendito en la calle escóndate de mí que me daría vergüenza decir que eres parte del cuerpo de Cristo me daría pena contestarte y que el mundo me diga y diga vamos a la misma iglesia santo no aleluya 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 bendito a Dios aleluya 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 Pero me sería un placer morir por la causa de la vencedora. Ahí hay dos niñas. Cuando siete años pueden restregarme esta palabra en la cara si un día la ven con pantalones en la escuela. ¡Aleluya! ¡Gloria a esto! Bueno, no se puede. ¿Quién dice? ¡Goliat dice! Pero el Espíritu nos igual dice. ¡Sí, se puede! El Espíritu nos igual dice. ¡Sí, se puede! ¡Goliat dice no! Pero el Espíritu dice. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Gloria a lo que se puede! ¡En el nombre de Jesús! Es que si no lo hay con pantalones en el trabajo me excusa de mí, Dios. Me corriente el trabajo. ¿En Guatemala lo hubieses hecho? ¡Dilo! ¿Lo hubieses hecho? ¡Bendito Dios! Le diera asco a tus pastores de Guatemala si te viera. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Y te escuche toda la gente que está, están perdidos todos aquí. ¡Gracias a ti! ¡Amén! Te escuchen a los pastores que ahí de Mazatelangos. ¿Cómo se llaman todo ese pueblo? ¡Salmandos! ¡Pastores! hay muchos de estos que es un mundo grande mentiroso son mentirosos allá nunca se hubiesen puesto para entrar ahí tienen chorros de hipócritas de ustedes allá no lo hubiese hecho no lo hubiese hecho no lo hubiese hecho ¿qué pasó en los Estados Unidos? ¿qué pasó con los tres hebreos en Babilonia cuando nosotros dijo si no adoro la estatua los meto al horno ¿qué le dieron los hebreos? meterme en el horno no me importa pero no adoraré a tu estatua no la adoraré no me voy a llevar hay que ver ese mal ¿qué tal que fuera un horno de fuego? ¿qué fuera capaz de hacer la iglesia? tan solamente es un pantalón un pantalón no es el horno de fuego solo en un pantalón que tal que fuera el horno de fuego pastor maldigo a Dios lo maldice hermano ¿seguro? aleluya seguro es que voy a estar muy pobre si no me pongo esto ¿qué le dijo? pon a su mujer Río Maglio Río Maguito su nombre se repito pero no voy a olvidar de su nombre porque su nombre se repito de que ahora y para siempre pero ¿qué está pasando con la iglesia? ¿qué pasó? ¿qué pasó? apenas estamos comenzando estamos comenzando vamos por el lado de los marones ¿qué pasó? les he hablado de azote me está golpeando la iglesia ¿cuántos de ustedes no van a jugar fútbol todavía? ¿cuántos de ustedes no van a jugar fútbol todavía? ¿cuántos de ustedes ponen a la televisión a ver todavía películas mundanas? ¿a ver fútbol todavía? ¿cuántos de ustedes no van a hacer toda la vida? Dios poderoso Dios o es que usted cree que el Espíritu Santo está sentado con usted gol gol de Messi gol usted cree que el Espíritu Santo se sienta como usted en el abogado y usted cree que el Espíritu Santo se sienta en el espíritu como usted en el abogado modo modo y modo pero ¿qué pasa con la iglesia? ahora lo voy viendo que se van gozando ya es que para eso es la palabra es que la palabra es una barredora papá la palabra es una vación que va sacando la basura el propósito es hacernos santos yo no te vengo a decir va a estar diciendo te vengo a decir que hay una oportunidad todavía todavía la torpeta no se va todavía y todo el mundo por eso Dios me conectó con el Pastor Calixto y hay muchas de ustedes que hoy no iban a mentir pero de lo que se iban a perder y usted no entendió por qué es que le salía todo bien y hoy está aquí pero ahora lo ha entendido porque Cristo te ama Cristo te ama que todavía usamos chores en la calle enseñando a aquellas patitas parece que se hubiera vestido de Halloween pero allá no con aquellos chorcitos después de mesa ¿sabes? Aleluya la cara de bendito Dios bendito Dios pero vi un pequeño empedente jude llamado David que tenía un cero del colegio que cuando se abrió el campamento leo y mirá que que el gigante estaba en medio recortando David se entristeció David lloró David se lamentó y dijo ¿quién es este que se ha metido a amedrentar al pueblo de Dios? ¡Amén! y a nosotros nos duele al ver como el gigante ha golpeado a la iglesia nos duele ver que los pastores ya no quieren platicar esta verdad ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Notas mucho dolor? ¡Amén! ¿Qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada por el pie solamente vengo a prestar esta palabra y yo me voy sigo mi camino y usted puede seguir siendo el mismo cerdo y cuerpo y perro como dice la palabra perro que vuelve a su vómito vuelta a la vara que vuelve a no volver a volverse yo me voy pero usted puede seguir siendo el mismo sinvergüenza si quiere pero Dios le trajo palabra en esta noche Dios me lo mide todo y mañana estamos aquí con esta fuerza ¡Aleluya! ¡Gloria! yo no sé cuánto vamos a venir ¡Tanto! ¡Aleluya! pero el pastor se viene con mucho porque si no ahí viene es el hombre ¡Aleluya! miren a esa jovencita levanten las manos las jovencitas no tengan miedo que no pase nada la tos la tos la tos la tos la tos la tos manita por favor las jovencitas a ver cuántos traen amiguitos en sus manos y la pregunta es ¿para qué traen ese amigo? ¿es para alcanzar la comprometida o qué? ¿o es una malicia del diablo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! o es una malicia del diablo ¡Aleluya! 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 ¡Medio! yo no le voy a rodear nada hermano le voy a rodear nada de las cosas si me quiere que se te alevante si yo me deje me pongo la boca para que me dé duda pero Dios te va a tomar las manos ahí hay algo de la vida ¿sabes? el diablo le dice a la iglesia no me vas a poder sacar pero la vida dijo claro que te voy a azotar claro que te voy a ir a robar claro que te voy a echar afuera y hay muchos que están necesitos porque la palabra les queda en la cara y si gana yo Dios gana Dios papá te hago ahora prepárate vístete como hijo de Dios como hija de Dios porque Dios ha tenido palabras en esta noche y ha caído la bendición y ese diente tiene que caer derribado con puras palabras de Dios cuando David tiró la piedra hermano se la pegó la mía al frente a Goliath no era la piedra la piedra solamente lo hirió no la mató la pedrada solamente lo hirió cayó toda la vida vivo porque no lo basta solamente con predicar a esto a aquella solamente cae herido Goliath no es que prediquen no predique y ponga la palabra por favor predique y agarra la espada y agarra que es una espada dice que David vino sobre Goliath y agarró la espada y le cortó a Goliath no hay que dejarlo vivo hay que matarlo por completo y estamos fuera 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 no lo queremos no tenemos la basura queremos tranquilidad queremos tranquilidad hermano David vino a juzgar no sabe lo que significa la palabra juzgar cállese no huye para que no sea juzgado cállese con la mano que mira será medio cállese saque primero la vida que ha dicho ojo cállese si no sabe lo que dice eso cállese que esta noche venimos para derivar a Goliath a Goliath a Goliath que es bueno que es bueno que es bueno vamos a ser bueno hermano porque no quiero que es el de pie es el de alto que tiene el de rollo no quiere el de nuevo vamos a ser bien yo se que pasaron como una barra en gana chucharones por ahí presten la comida más especial que Dios nos ha traído Dios te quiere bendecir pastor loco yo voy a ministrar hoy porque es muy tarde mañana hay peticiones en el tres las vamos a poner todas juntas aquí y vamos a hablar por donde hay peticiones hay muchas peticiones familias esposos matrimonios y vamos a poner juntos padre Fale, fale 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!